Estamos ilusionados, esperanzados, que todo se realice. Esta es ya la segunda vez que venimos, las cosas parece que van bien. Y nosotros como de pescaditos estamos confiados de que todo se va a solucionar para el barrio. Estamos haciendo todo por medio de la perla, que es un mensaje de Carlos. Entonces estamos apoyando este proyecto bastante bueno para nosotros, pero pienso que lo vamos a lograr. Gracias.